La llegada hace dos años de Joe Biden a la Casa Blanca fue un cambio significativo para América Latina. Su política de relacionamiento y alianza con naciones de la región significó un gran giro para el continente, apunta el profesor universitario Ramiro Bejarano. Yo creo que Biden y su gente entendió que la manera de entenderse con estos países no es ni amenazando ni haciendo cosas que generen turbulencia. En la otra orilla se encuentra el politólogo Juan Fernando Contreras, quien cree que el mandato de Biden ha obtenido logros escasos. Ha sido un viraje relativamente tímido, se ha centrado sobre todo en el tema migratorio y la lucha contra drogas. Ambos expertos coinciden en que el acercamiento que ha tenido con países que no son aliados estratégicos es histórico y sigue la línea del exmandatario Barack Obama. Se han visto cambios en la relación con países, especialmente de interés como Cuba, Venezuela. Ha bajado la temperatura con el tema de Maduro y yo creo que ha logrado enviar un mensaje en el resto de Latinoamérica. El manejo de la pandemia, la inflación, la guerra de Rusia con Ucrania han marcado los dos años de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.